¿Qué alta? Gracias tío, es que soy móvil Vale, me he enamorado Yo también ¿De mí? Sí ¿Te quieres casar conmigo? Dios mío, sí ¿El anillo? No, 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 quédame Te hago una pregunta, ¿vale? Si tú la aciertas, tú me prestas el club a mí Si no, te lo presto a ti, ¿vale? Si la fallas Venga ¿Cómo se llama el ascensor en chino? Asesor Pulsando el botón La madre que le parió Me cago en su puta madre Ha perdido ¿Cómo es saber? ¿Lo sabes tú? Pulsando el botón Sí, as Botonado No, pulsando el botón Se llama pulsando el botón Claro, tío, ¿cómo ha llegado el ascensor? Hostia, es chino Bueno, ha perdido, amiga, así que gírate ¿Vale? Madre, qué alta, chaval Vale, bueno Agásate un poquito porque eres bastante alto ¿Así? ¿Sabes? Así, pulsate, pulsate, pulsate Pulsate Suscrita el micrófono Agásate 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 Opino que esto ha sido una trampa Lo repetirías tú y yo en un hotel sin globo, sin cámara Obviamente Vámonos ¡Aparada! ¡Baja, abajo!